...pilar el Final Fantasy VII. O sea, siento así como piquiñe en los dedos. No, no spoileo, solo digo que muéstrame un poco más de cómo es lo que pasó después. Con tal que arreglen la cagada esa de que estar pareciera que estuviera vivo. ¡Felicidad! Te volviste a terminar el juego. Eres un fiel brugo. Ma, ¿estás ocupada? No, demasiado. ¿Qué pasa?